...y para el placer del marido en abrigo, en ir quitándose ella. Por eso un buen vestido de novia debe tener muchas capas, para que al marido le cueste llegar a la última capa. Al centro, me refiero... A veces los dos destrozados y yo les pregunto qué pasó, y ellas me dicen que el marido estaba impaciente. Y a mí me parece raro. He visto muchachos con cara de angelote que han dejado el vestido hecho una pena. Una pena es que no valoren el trabajo que a una le costó tantas noches sin dormir, que en la lujuria no sepan valorar el trabajo que una hizo. Y a esto no lo digo por envidia. Nada del amor me produce envidia. Y entonces, pregunté, porque no había escuchado, ¿para quién se ve el vestido? Si me lo habían dicho, no lo pude escuchar, o no lo pude creer. Libertad, es para libertad, me dijo. ¿Libertad? ¿La que le dio un tortazo a Evita? ¿Esa libertad? ¿La que canta con voz de canario? La misma que viste y cansa. Son momentos como estos, en las que una se siente así, como disminuida. Ustedes me van a entender, como que una se siente poca cosa. La forma en que yo repetí, la palabra libertad tenía que ver con eso. Como si dijera, ¿quién soy yo? Para que venga y tomarle las medidas, y ajustarle las tizas, y mirar los defectos del cuerpo, y ocultar esos defectos, y olvidar esos defectos que para eso a una le pagan. El día, en que vino Libertad, me pasé toda la noche limpiando, lo mirando por todos lados, porque se me hacía que debía ser de la impinta, tan impecable que la veía en las películas. Me puse lo mejor que tenía, para recibirla. Apenas, me dirigió la palabra. Le pregunté si le gustaba, si el vestido era de su agrado. No dijo ni sí, ni no. Dijo que algo había que cambiarle. Alguna cosa. Dijo alguna cosa. Así, indefinida. Para mí, el vestido era perfecto. No tenía ninguna falla. Era de lo mejor que hicieron estas manos. Entonces levanté la mirada, porque estaba agachada, y desde abajo se me escaparon las palabras. ¿Por qué? Me escuché preguntando insolente, como un silencio de tumba. Me arrepentí, juro que me arrepentí de la pregunta, pero ya era tarde. Las palabras habían escapado de mi boca. Y se entrecerró los ojos. Y en medio del silencio murmuró. No me convence. Podría ser un vestido para el aguante. Eso te de escuchar. Hubiera hecho bien el morderme la lengua hasta que sangrara, para no hablar más y quedar mutilada. De palabras. Digo, para que no se entenda. Yo soy una costurera de barrio. No hace falta ser vidente para adivinar el futuro de una costurera. A eso me refiero. Me refiero a que el día en que llegó a libertad, sentí. Pero lo sentí como un sacudón en el cuarto. Que lo extraordinario había pasado. Y cómo pasan las cosas. Cuando ella se fue y me quedé sola acá, sentí con más violencia en el cuerpo. Que ese momento también había pasado. Todo esto que digo del extraordinario es lo que pensé a propósito del encuentro con libertad y lo seguí pensando algunos días sin darme cuenta. Sin saber lo equivocada que estaba. Lo extraordinario cuando sucede se instala como una fuerza que abre una puerta a lo desconocido. Nueva. Donde eso puede volver a repetir. Me pongo de ejemplo. A falta de otro ejemplo en este lugar. Yo estaba, el vestido estaba cayendo. Volví a la puerta y un señor me avisa que la señora ha escuchado de mi fama. Qué fama, le digo, creyendo que me tomaba de cero. Su fama, repitió C. La señora está en el auto. ¿Podemos mantener esto en secreto? Qué señora, le digo. La señora. Pero, ¿acaso hay otra? Y en ese momento la veo descender del auto. Yo nunca uso la palabra descender. En otra oportunidad diría, bajo del auto, chao, picho. Pero ella, no bajo. Ella descendió del mismo modo que desciende en los ángeles, en los sueños y nos besa de la frente. Ella era una aparición que no tenía que ver con el mundo. El momento en que vi a herida entrar en mi taller, creí que me había muerto. De todo eso era parte de lo que dicen que pasa en la vida eterna. Y debo haber estado pensando en la eternidad. Una eternidad no tardé de hablar de nuevo, para decir una palabra que tenga sentido. Ella caminó recogiendo este lugar. Y pensé, ¿cómo alguien puede caminar justo en un lugar tan chico? Y no la cena, se dijo en la costura. ¿Qué desea de mí, señora? Me atrevía a preguntar. Hubo silencio. En el centro del cuarto estaba el vestido desgastado. Plamante, recién terminado. Se detuvo y lo miró desalidamente. ¿Cuánto cuesta? Me dijo. Es de una clienta. Le dije. No es lo que pregunté. No quiero arreglar la pregunta. Es de una clienta. No está en la venta. Le puedo hacer algo parecido. No quiero algo parecido. No quiero eso. Me temblaron las piernas. Me faltaba el aire. No está en el lado. Le falta. Le falta. Me interrumpió. Tiempo. Me hubiera gustado decirle. Me falta tiempo para entender todo esto. Pero no dije nada. Me quedé callada. Y yo no soy de las personas que deciden. El mundo está compuesto por dos clases de personas. Las que deciden y las que acatan. Y yo pertenezco a la segunda categoría. Somos de razas distintas. Libertad y Eva son de una raza. Y yo de otra. Me voy a explicar. Es el poder. Decidir tiene poder. Solo tiene poder el que puede. Ese día en este cuarto sentí que no era la visita de Eva o el encuentro con libertad lo extraordinario. No. Era otra cosa. Era que por primera vez, acá, sola, frente a este vestido, la que tenía el poder era yo. Y me pasó eso. Que dije yo en el silencio. Y otras veces cuando decía yo, era como si nada. Como si la palabra flotara y no tuviera peso. Porque yo. No significaba nada. Pero esta vez cuando dije yo, lo sentí con fuerza, con peso y poder. Yo hice este vestido. Yo puedo dárselo a Eva o a libertad. Yo triunfaré como modista en las ganas presidenciales. Yo seré la mujer entre la que todos hablan. La costurera disputada que hizo el vestido que todas desean. Entonces me dije, no se lo voy a dar ni a la una ni a la otra porque este vestido es mío como en este momento tan secreto y mío que no se lo voy a dar a nadie. Yo tenía esos brazos de alcohol para quitar las manchas y esos perfumes. ¡Ay! Y no se lo digan a nadie porque todos pensaron que fue accidente. Pero mientras bailaba con el vestido, me vaciaron los tiros por todos lados. Y el perfume rojo con el alcohol mareaba. Y le juro que si exististe la felicidad, debe ser algo parecido a esto. Y fue solo cuestión de encender un mísero cómulo y lo tiré ahí. Y esta felicidad se hizo fogata. Y ustedes me van a decir que estuve loca y no se los voy a negar. Pero fue así como bailé con este vestido, entre las damas que me consumía, como se consumen los amores apasionados. Y debe haber algo que no purifique en cada llamarada. Porque después, cuando el fuego se apagó, quedaron las cenizas y los escombros. No encontré degradas, ni restos de vestido, ni partes de mi cuerpo. Todo se había fumado, desvanecido. ¡Ja! Algunos dudaron de mi existencia. Otros dijeron que salí corriendo por las calles como una corse humana. Y cae en el río, donde el agua me apagó y la corriente me arrastró hasta el mar. Otros dijeron que el fuego era para tapar evidencias de los puros negocios que hacía por las noches en este cuarto. Se habló de fuego clandestino y drogas exóticas. Otros dijeron que el fuego era para escaparme de mi doble vida. De costurera diurna y prostituta rocturna. Todas estas versiones se fueron firmando, desvaneciendo. Todos concluyeron en el olvido. Libertad y Eva también me olvidaron pronto. Un día también se olvidaron la una de la otra. Eva, todos saben lo que le pasó. Y de verdad, fue parejo. Vivió muchos años. Y yo... Es tan difícil imaginar Yo la puedo ser tan feliz Que la plenitud Es un momento de arrebate Después viene la nada. Ustedes me acompañan en la nada. En este paraíso chico En esta vida eterna Cosiendo y descosiendo El cielo reducido de las costureras En la eternidad No estoy sola Ustedes me acompañan No estaré los 쿠vi就是說 ¡Es un momento de arrebate